Buenos días. Adelante, por favor. Gracias, Ostetra. Muy buenas. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Esmeralda. Un gusto, Esmeralda. Bueno, me presento. Yo soy la Ostetra Milagros Rodríguez. Voy a ser la Ostetra a cargo de atenderte el día de hoy. Antes de realizar tu historia clínica, quisiera saber por qué razón has venido aquí al consultorio. Lo que pasa es que es la primera vez que vengo y pues más que todo quiero aconsejiría sobre prevención del cáncer del cuello uterino porque le comento a Ostetra que yo he tenido múltiples parejas sexuales. Y aparte de que en mi última intimidad, pues me sentí muy incómoda. Y pues no, o sea, no presenté ningún dolor ni nada, pero sí este, tuve un sangrado vaginal y pues como un flujo maloliente. Entiendo, Virginia. Entonces has venido por lo que es la consejería del cáncer del cuello uterino. Bueno, antes de realizarte esta consejería, te voy a pedir tus datos personales. ¿Cuál es tu nombre completo, Esmeralda? Esmeralda, Academias López. Un gusto, Esmeralda. Esmeralda, Academias López. ¿Cuál es tu edad, Esmeralda? Treinta años. Treinta años. ¿Grado de instrucción, Esmeralda? En instituto. Instituto. ¿En qué año de instituto estás? Pues no lo terminé, incompleto. Ah, ya. ¿Pero en qué año te quedaste más o menos? Cuarto. Cuarto. Muy bien. ¿Y con quién vives, Esmeralda? Con mi pareja. Soy conviviente. Conviviente, muy bien. Ahora te voy a preguntar tus antecedentes ginecostétricos. A ver. Me has dicho que tienes pareja. ¿Y hace cuánto tiempo que llevas con tu pareja? Pues yo tengo como un año más o menos. Un año. ¿Cuál fue tu fecha de última regla? El 22 del 3. Muy bien. ¿Tu menarquía, tu primera menstruación? A los 13 años. ¿Cuándo fue tu última relación sexual? Pues, mi última relación sexual hace un par de semanas habrá sido. ¿Aproximadamente? Hace dos semanas, más o menos. Muy bien, Esmeralda. A ver. ¿Tienes hijos? Tengo dos hijos. Ay, a ver, querida Esmeralda. ¿Desde cuándo presentas este sangrado que me estabas comentando o este flujo marginal? Pues, la última vez que tuve relaciones con mi pareja, hace dos semanas, me sentí muy incómoda y luego me empezó a tener sangrado. Y, a los días, me empezó a salir ese flujo marginal con un mal olor. Y, después de ahí, volvimos a tener otra vez. Y, pues, pero ya no era igual. O sea, tenía los mismos síntomas. Y, pues, ahorita he venido acá al centro de salud, pero sin que mi pareja sepa. Porque él no quiere que yo use ningún método. No quiere que venga. Y, pues, por eso es que ahora he venido así discretamente. Muy bien, Esmeralda. Entiendo la situación. Créeme que esta consejería que te voy a brindar o esta conversación de profesional a paciente va a quedar entre nosotros. Todo va a ser confidencial. Así que no te preocupes por eso. ¿Alguna vez te has realizado lo que es la prueba del Papa Nicolau? Nunca me ha realizado. ¿Has sentido que tu pareja tenía alguna actitud violenta hacia ti o hacia tus hijos? Pues, últimamente sí, se puso muy agresivo. O sea, sí, mal salabó, sí, todo. Muy bien, Miriam. Ahora lo que voy a realizar es lo que es la consejería sobre el cáncer de cuello uterino. Ante todo, sería muy importante que tú te realices lo que es la prueba del Papa Nicolau. Pero antes te voy a explicar qué es el cáncer de cuello uterino. Es un tipo de cáncer que puede ocurrir cuando las células en el cuello uterino de la mujer va a empezar a cambiar de una manera normal. Los síntomas son uno de los que tú me has mencionado, como es el sangrado vaginal anormal. No debería suceder. O que has sentido dolor en tus relaciones sexuales. También puedes sentir dolor en lo que es la región pélvica. Y problemas al orinar. También la hinchazón de pies. Es muy importante que tomes en cuenta estos síntomas. ¿Cómo prevenir esto? Tienes que realizarte tu prueba del Papa Nicolau cada año. Si no te la has realizado, te recomiendo, por favor, para una próxima cita, te la vengas a hacer con mi persona. Te la realizo, la prueba del Papa Nicolau. En donde podemos extraer una muestra de las células en lo que es el cuello uterino. Esto nos va a permitir observar cómo se encuentran dichas células. Muy importante que cuando vengas, no hayas tenido relaciones sexuales por más de cuatro días. Que haya pasado tu menstruación en una semana. Que no estés usando óvulos ni duchas vaginales. Que tampoco, como te mencionaba, no hayas tenido ninguna relación sexual. Y la menstruación. Muy importante. Así que esos datos te los recomiendo antes de que vengas a hacer tu prueba. Porque si te realizamos con cualquiera, digamos, estás menstruando o has tenido tu relación sexual antes de venir, puede dañar a la prueba, a la muestra. También te recomiendo lo que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. También ponértela. Si en caso no te la has puesto. ¿Te has puesto alguna vez? No, no. Ahí. Entonces te recomiendo, por favor, que te pongas la vacuna contra el virus del papiloma humano. Si vas a tener relaciones sexuales, uso correcto del preservativo. Y limita el número de parejas sexuales que tengas. Es muy importante ello. Con estas recomendaciones, quería consultarte si estás dispuesta a realizarte lo que es la prueba del papá Nicolau. Sí quisiera realizarme la prueba. Pero a usted otra le digo que tengo un poco de temor. O sea, temor más que todo a que el aparato metálico que utilizan, porque ya me comentaron. O sea, que me haga doler y porque como estoy con los síntomas que le dije. Pero por eso sé que tengo que hacerlo. Por eso he venido más que todo por mi salud y por mis hijos, ¿no? Porque mi pareja anterior me abandonó. Como le comento, que mi pareja me abandonó con mis dos hijitos. Y recién con mi pareja actual, que llevo seis meses con él. Pues ahí es donde recién empecé a tener esas molestias y todo, ¿no? Claro, Esmeralda. Yo te entiendo, la verdad. Entiendo la situación por la que estás pasando. No, créeme que esto que estamos teniendo es confidencial. Esta conversación, esta consejería, todo va a quedar entre nosotros. No tengas ningún temor. El fierro al que te refieres es llamado espéculo. Y nos permite abrir dicha zona para retirar la muestra. Puede ser un poco doloroso, pero no debería doler, en realidad. Cuando uno lo practica de la manera correcta. Tienes que sentirte tranquila, segura. Y como yo profesional, también darte esa seguridad, ¿no? No tienes que temer. Esta prueba nos va a ayudar mucho a prevenir lo que es el cáncer de cuello uterino. Por eso es muy importante que te realices. Entonces, yo te recomiendo que confíes, en este caso, en mi persona, para poder realizarte. No tengas ningún temor que esto te va a ayudar para poder descartar un posible cáncer, ¿no? Sobre lo que me comentas de tu pareja, también recomiendo, o te voy a derivar a lo que es el área de psicología, referir a psicología, para que puedas recibir la ayuda necesaria, ¿no? Porque no debes sentirte de esa manera. Debes sentirte cómodo con tu pareja actual. Bueno, entonces, eso también te recomendaría. Y bueno, ¿alguna duda que tú tuvieras? Pues, la verdad que no, pero sí, como le comenté, sí quiero hacerme la prueba para poder descartar. Es que algo anda mal en mí. Claro, Esmeralda, no te preocupes. Como te digo, yo te voy a dar la seguridad aquí. Estamos para ayudarte. Y es muy importante que te realices esta prueba. Si es tu primera prueba, luego cada año realizarte, o vemos cómo sale tu resultado también, dependiendo de tu resultado. Vemos cómo va, de repente, puede ser que sea cáncer o no, pero ten la seguridad de que estamos en confianza y voy a ayudarte y a brindarte también el tratamiento necesario, la referencia necesaria. Así que no te preocupes. Te voy a apoyar en ese aspecto. Y también es muy importante que acudas al centro de psicología que te voy a referir para que puedas recibir también ayuda psicológica. ¿Alguna duda con respecto a lo que la consejería que te di sobre cáncer de cuello uterino? ¿Alguna inquietud? Pues por lo que me mencionó, mis síntomas son casi iguales a lo de un cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Son muy similares, pero necesitamos realizarte la prueba de Papa Nicolau para descartar o confirmar ese cáncer. Pero como te digo, tiene un tratamiento cuando es detectado a tiempo y esta prueba del Papa Nicolau nos ayuda mucho. Así que lo importante es que tienes que tener confianza y tranquilidad. Y también conocer qué síntomas tienes. Y si en caso no lo tuvieras, prevenirlo. Y si lo tuvieras, hacer la referencia correcta. Ok, entonces sí quiero realizarme la prueba. Muy bien. Antes de agendar nuestra próxima cita, quisiera saber la comprensión de la consejería que te he brindado de cáncer de cuello uterino. No sé si me puedes dar un pequeño resumen de lo que te he expuesto sobre lo que es cáncer de cuello uterino. Claro, me dijo que el cáncer de cuello uterino es como un cáncer dentro de mi cuello uterino, ¿no? Y que son células anormales. También los síntomas que presento es como dolor al momento que yo tengo mis relaciones sexuales, que es el sangrado vaginal y también el flujo maloliente. También de cómo poder prevenir esto es que debo realizarme mi prueba de papá Nicolau cada año, como usted me refiere. Poder cuidarme con un preservativo. Y también poder ponerme la vacuna contra el virus del papiloma humano. Muy bien, Esmeralda. Veo que has comprendido lo que te he brindado lo que es la consejería de cáncer de cuello uterino. Me alegro mucho, la verdad. Igual cualquier duda, aquí estamos. Bueno, no sé para cuándo quisieras que te agende tu próxima cita. No sé si estaría bien el martes de la siguiente semana. Sí, aceptarlo lo más antes posible. Me sentiría más cómoda. Claro, si quieres mañana mismo o en estos días, no sé. Tú dime, tú dime tu disponibilidad. Yo puedo, yo disponible el martes como estética. Ah, ya. Muy bien, está bien, Virgen. Entonces, vamos a agendarte para el día martes a las 9 de la mañana, como hoy. Y te estaría haciendo tu prueba de papá Nicolau. Y te agradezco por haber venido acá al consultorio. Y nada, te espero la siguiente semana. Ok, etcétera. Muchas gracias por su información. Gracias a ti, Esmeralda. Cuídate. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.